Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Panteón, ¿vale? Os comentaré las runas más utilizadas en meta actual, sus counters, sus habilidades, cómo se maximizan y algún que otro consejillo que os pueda llegar a dar. Y ya sabéis chicos, que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal. Estos son algunos comentarios que me han dejado mis suscriptores en los vídeos, así que aquí tenéis a Panteón. Así es como se maximizan las habilidades con Panteón, se maximiza la Q, la E y por último la W. Evidentemente a nivel 6 la R, a nivel 11 y a nivel 16. A nivel 1 la Q, a nivel 2 la W y a nivel 3 la E. Y se juega con Flash y Smite, si vas en jungla, si vas en línea se juega con Flash y Ignite. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Panteón, vamos a irles explicando poco a poco. Vamos a empezar con la pasiva de escudo y pro detección. Una vez ataqueado o lanzado hechizos 4 veces, Panteón bloquea el siguiente ataque básico o de torreta que reciba. Es tan simple como si tú das un básico, por ejemplo, consigues una acumulación de, ¿vale? Una carga de la pasiva, pero necesita 4 para conseguir el escudito. También sirve a la hora de lanzar habilidades, ¿ves? Ahora tenemos 2. Y veis si por ejemplo aquí, pues lanzamos una habilidad más, a lo mejor la Q, y ya tenemos el escudo de protección, ¿vale? Intentar utilizarlo con cabeza por el hecho de que es capaz de bloquear además de un ataque básico de un campeón, puede bloquear también los ataques de las torretas. Tal que así, bloqueado. Y esta con la Q, tiro de lanza a Panteón, la roja su lanza a un rival que sufre 235 más el AD que tengáis de daño físico. Ni más ni menos, tiene 4 son de desfriamiento. Es tan simple como este es el alcance que tiene, tú golpeas, ala, ya está, me lanzas, lanzas. Que es lo bueno, que el enfriamiento que tiene es bastante bajo, el de la Q. Y la Q se suele utilizar también, además de para tocarle las pelotas a dos manos al campeón enemigo, que a lo mejor está farmeando, pa, le tiras a la Q y sigues farmeando, pa, 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 y le vuelves a la gata, pa, 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 y le sigues... Y luego, siempre que puedas, le vas tocando las pelotas y con la justa. Evidentemente va a estar manada, así que también utilizo la con cabeza. Y lo bueno que tiene es que Panteón es un campeón cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa ahí? Si te toca, por ejemplo, en top una Queen, que es un campeón a distancia, para farmearos os va a ser bastante complicado. Así que podéis utilizar también la Q para las hittear a los minions. Cuando se vaya a morir un minion y tal, a lo mejor, y no puedas acercarte porque, yo que sé, el campeón enemigo está aquí y te puede dar de hostias, pues tiras la Q, pa, y te lo farmeas y sigues ahí esperando. Protección de Zonias, esta es la W. Panteando esa balanza sobre el objetivo enemigo, le implica 160, más el AP que tengas de daño mágico, y la aturde durante un segundo. Además, restablece instantáneamente su escudo de protección, ¿vale? Esto es muy importante. Es de mucha gente que no sé por qué lo ignora, y es que está rotísimo. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la pasiva, ¿eh? Toma ese escudo de protección, más hace que no lo quiten. Vale, ya no lo tenemos. ¿Qué pasa? Que si nada más tiras la W, lo conseguimos, sin tener que dar cuatro básicos habilidades. Pues doble utilizarlo con mucha cabeza, pero es más que nada por lo de además restablecer instantáneamente su escudo de protección. Lo que podéis hacer es, o al menos lo que yo suelo hacer es en línea, cuando obtengo el escudo de protección después de lanzar varias Qs o demás, pues entonces voy a por el enemigo, espero a que me golpee, y cuando se me quita el escudo de protección, le stuneo, sigo golpeándole y vuelvo a tener otro escudo de protección. O sea, el bicho de jungla justo te vaya a golpear, por ejemplo, mira, yo ahora le doy. Me va a golpear, eh, le ha stuneado. Ahora hay pequeños combos que, por ejemplo, son un poco estúpidos, pero te ganas un momentín de nada, ¿no? Digamos que la Q tarda nada en lanzarse. Así que antes de tirar la W, yo siempre lo que hago, siempre es cuando banqueo a lo mejor aparejo, tiro QW, ¿vale? Veis que la Q al lanzarla, lanza la Q y tú tiras la W, y es que vas casi por encima de la lanza, mira. ¿Veis? Veis que justo cuando la lanza ya estás casi saltando. Es un pequeño consejillo, ¿vale? Esta es la E, golpe busca corazones. Pasiva, los ataques básicos de panteón y la habilidad tiro de lanza tienen un 100% de probabilidad de impacto crítico. Contra aquellos campeones objetivos a los que le quede menos de un 15% de vida, o sea, sé lo de tiro de lanza en la Q, ¿vale? Por lo que os aconsejo intentar siempre que cuando le quede nada de vida, al enemigo le arrojéis la Q. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que a lo mejor cuando está a punto de morir, hace flash, y gracias al lanzarle la Q, además de que haga esta flash, lo terminas matando. ¿Por qué? Porque inflige bastante... porque tiene un 100% de probabilidad de impacto crítico. Vamos, que le golpea con impacto crítico, quieras o no. Activa panteón 5 en centro y asesta 3 desgolpes rápidos delante de él, que inflige un total de 300 más de 32 de daño físico y un 60% de daño contra súbitos y monstruos. Digamos que le haces menos daño a los súbitos y monstruos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Vale, a ver, la E lo que pasa es que tiene este rango, ¿vale? Y tú golpeas. Y no hace más que eso. Ya está, ¿vale? La habilidad, sinceramente, no es que quite mucho, ¿vale? Yo incluso quito más con panteón dando básicos. ¿Qué pasa? Que esto tiene bastante rango. Lo que suelo hacer muchas veces es, a lo mejor, entro a por el campeón, tal herido de hostias, me acerco muy a él, me apego y tiro la E. Muchas veces la E se utiliza solo para activar una carga más del escudo de protección, ¿vale? Hay gente que incluso hace esto y ya está, y se quita la E. O sea, no se queda torrotando de continuo, sino que hace esto y sigue. Parece una tontería, ¿vale? Pero si haces esto, tienes el escudo de protección en 0, Luego puedes cancelar animaciones, como por ejemplo la de la W. Digamos que más que cancelar animaciones, conseguir alguna que otra milésima de segundo, ¿vale? O sea, si tú das un básico y Q, y W, que diga, ¿vale? Lo bueno de la E también es que tiene bastante alcance. Incluso cuando un enemigo hace flash, si tienes la E activada, le sigues haciendo daño. Yo muchísimas veces, a la hora de gankear, he matado a mucha gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el enemigo está aquí y ya está muy cerca de la torre. Y no me puedo acercar más porque si no veis, la torre me da de hostias. Pero justo a lo mejor llego aquí, pa, y tiro la E. ¿Y qué pasa? Que en vez de tener que acercarme hasta aquí para dar un básico, puedo tirar la E. ¿Ves? Y es que llega hasta aquí. Y la torre no me toca. O sea, eso luego lo utilizo bastante, ¿vale? Justo cuando el enemigo se está agapando, o gankeo a lo mejor por esta zona. A lo mejor gankeo por aquí y el enemigo está por aquí. Evidentemente se va a ir hacia su torre. Pues a lo mejor lo aprovecho. Está en torre y tal. Este niño le dio una Q. Y desde lejos tú la E. Y ahí estamos con la R. Gran descarga celestial, que es la su definitiva. Panteón reúne sus fuerzas y luego salta muy alto. Segundos después, impacta contra la zona objetivo. Inflige un máximo de 1000, más el AP que tengáis. Da daño mágico a los enemigos del centro. Por ejemplo, un 50% a los aliados externos. Y reduce su velocidad de movimiento un 35% durante un segundo. Y si mantengo que hacer esta canalización, gran descarga celestial, le entra en un enfriamiento de 30 segundos. Lo que puede pasar es que tú tiras la R y la puedes descancelar. Tú lanzas la R, ¿vale? Por ejemplo, mirad en el minimapa. Este es todo el rango que tiene. Vamos a tirarlo aquí mismo. Este es el rango, todo el área que tiene y este es el rango de la propia habilidad, ¿vale? Lo que pasa es que, mira, tarda todo esto en caer. ¡Pah! Toma hostión. Y a todos los enemigos que estén cerca, les termina se golpeando. Vamos a hacer la prueba con el que está aquí arriba. ¿Veis? Como tiene X rango, ahí está. Sale esto, ¡pah! Pega un salto y cae. Bueno, eso es el consejo cuando vais a tirar la R, pinkear muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente, la R, muchísimas veces la pasa por alto o la ignora y te dejan solo. A lo mejor el enemigo se está japando y dice que vas a tirar la R. A partir por la falda y tu aliado está aquí y está huyendo. Y es en plan, pero cabrón, ayúdame. Y te quedas aquí en la estacada entre la torre y el enemigo. Yo creo que más de una vez me ha pasado. Incluso la ulti ya no solo se utiliza para hacer rankeos, sino, por ejemplo, a lo mejor yo estoy ahora en top y rápidamente hay que hacerse yo que sé, el varón. Pues para, mira, para no perder tiempo yendo a patita o algo así, pasa una tontería, pero ganas unos segundos, ¿eh? Encima le infliges un poquito de daño y ya has llegado. Algún que otro consejillo, por ejemplo, es, imaginaos que aquí he puesto un enemigo y ahora no lo veis. Guardeáis y entonces tenéis vision y podéis andar de aquí a aquí, ¿vale? La B doble tiene todo este rango. La verdad es que parece que no, pero es bastante. ¿Veis? Es que salta todo lo que viene a ser la pared. Y a la hora de escapar también lo podéis utilizar. Yo muchísimas veces lo que me pasa es que, imaginaos que esta fruta no está aquí, no puedo saltar. Y me están persiguiendo. Perfectamente puedes hacer esto y esto. Y si, ¿ves? Con la tontería hemos salto a la pared. Panteón es un campeón con el que es muy fácil rankear, ¿vale? Es muy fácil de usar y es muy fácil rankear. Panteón lo bueno que tiene es el early, ¿vale? En early en línea puede ayudar muchísimo y demás. Lo único que ya el early game empieza como a bajar. Digamos que en early game es la hostia, en mid game no está mal y en el early game baja bastante. Sigue siendo último del tema de W. Si esto unías a lo mejor al AES enemigo, joder, quieras que no, pues te da bastante ventaja y demás. Pero lo bueno que tiene es el early. Así que al principio intentar haceros a lo mejor el red y al nivel 2 intentar rankear. Yo lo suelo hacer y me suele ir bastante bien con Panteón por el hecho de que si tienes el red, además de que eres nivel 2 y entonces tienes la W, porque se suele empezar con la Q y de ahí se sube la W, y entonces lo rankeas con el red. Encima quemas al enemigo, le hace más daño y la ralentizas. Así que es más fácil volverla a stunear. Así que muchas veces incluso yo entro sin stunear, yo entro dando un básico. Que el enemigo estuve flasha, pues yo entonces le stuneo con la W, porque parece que no. Este es el rango del flash y este es el rango de la W. ¿Veis que el rango de la W es más grande que el del flash? Pues es tan simple como, ¿qué hace flash? Bah, yo tiro W y le doy. Así que muchas veces me guardo en la W, o si no, inicio con la W y aprovecho para darle. Hostias, imaginaos que rankeáis. El enemigo evidentemente se va a ir hacia su torre para escapar. Vale, imaginaos que estéis entrando. Tiréis la W, bueno, imaginaos que entréis por aquí. Tiréis la W, intentad siempre ir dando básicos, pero moviéndoos hacia este lado. Porque evidentemente el campeón se va a intentar escapar hacia aquí. ¿Por qué? Porque si tú haces el stune y te quedas golpeándole aquí, le es mucho más fácil escapar por aquí. Yo lo que suelo hacer con panteones, imaginaos... A ver, el campeón es enemigo, está ahí. Aquí hay minions. Vale, pues voy dando. Pa, pa, pa. Vale, y ahí consigo esto, el escudo de protección. Pues lo que se suele hacer es aprovechar ese escudo de legión para bloquear el golpe de la torreta. Y entonces de ahí tirar la W para tirar otra vez, para tener otra vez el escudo de protección. Tal que así. Te voy a aprovechar para tirar una Q y cuando te vayan a dar, pa. Pero el tema de la ulti, pues bueno, ya sabéis. Intentar, yo qué sé. Que vais a gankear el aliado hasta aquí, el enemigo hasta aquí. Más o menos decir, vale, el enemigo bien se va hacia su torre o hacia el río. Así que a lo mejor tiréis aquí la ulti. ¿Por qué? Porque le va a terminar a lo mejor dando, porque se va a mover. Y así, si se japa por aquí, te es fácil llegar a ver. Que se japa por aquí, pues más de lo mismo. Vale, estas son las runas más utilizadas con pateón jungla, vale. Electrocutar. Bueno, empezamos por dominación, electrocutar. Golpear a un campeón con tres básicos habilidades diferentes en un maje en tres segundos. Hace inflijadas, daño adicional, cae un rayo al cielo y mete una asia bestial. ¿Y qué pasa? Que a un panero es muy fácil. Entre que tiras la Q, la W y das un básico, ya le cae un rayo. Digamos que en cuanto te metes al campeón, le estuneas, le das un básico para caer un rayo y te piras. Te da tiempo incluso a casi ni que te toque. Y si te toca, da igual, porque vas a tener el escudo de la pasiva. Así que, impacto repentino. Lo bueno que tiene esta runa es que después de salir de esquilo o tal, o de saltar, por ejemplo, de cualquier salto, lo que hace esta runa es otorgarte siete de letalidad y seis de penetración mágica durante cinco segundos. Es así porque sí. Luego esta colección de globos oculares, que es una runa con la que Pantheon es un campeón que es muy agresivo. ¿Y qué pasa? Que va a estar rankeando de continuo, va a estar haciendo kills o assist, da igual. Pero ¿qué pasa? Que gracias a esta runa, consigue un globo ocular por la eliminación de campeón. Y que por cada globo ocular te dan daño. El máximo son diez y con diez, pues consigues seis de daño o diez de por la habilidad. Así que mira, pues más daño. Luego está cada cazador incesante. Lo bueno que tiene Pantheon es, cuanto más corra, mejor. Y está luego brujería, celeridad. Evidentemente, todas las bonificaciones de movimiento son un 7% más efectivas sobre ti. Y tu velocidad de movimiento aumenta un 1%, ya por si corres más y encima toda bonificación aumenta. Y luego esta caza de camiones sobre algo, obtienes más velocidad de movimiento. Siempre y cuando estés dentro del río y encima obtienes más daño. Pensad que a la hora de ganar en bot, se puede ir por el río, en mid por el río, en top por el río. Luego los dragones están en el río, así que les hace más daño a los dragones también. Luego en estas chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable y vida. Hay mucha gente, a ver si hay mucha en el equipo, a lo mejor te puedes pillar armaduras, hay mucha perre, distancia mágica y tal, pero os aconsejo vida, ¿vale? Si voy a jugar. Luego hay otras runas que son con Pantheon defensivo. ¿Por qué pongo estas? Vale, últimamente se están utilizando bastante, parece ser que están bastante rotas. Y van junto con un Pantheon tirando a más tanque, ¿vale? Pantheon es un campeón, como os dije antes, al principio quita muchísimo hace mucho, pero luego no aguanta una mierda ni quita que sea una mierda. Bueno, sigue quitando, pero es que aguanta tampoco que no. Por eso tiene la pasiva. Vale, ¿qué pasa? Que gracias a esta runa, más a una build un poquito especial, que luego os comento, podéis terminar aguantando bastante. Aún así podéis ir full AD en objetos y llevar estas runas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí reverber acción. Tras inmovilizar un campeón enemigo, con tu W, que es fácil de cojones, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 60% más un 50% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos. Y después de esos 2,5 segundos explotas. Haces como una especie de onda expansiva pequeña y infliges daño a todos los campeones que estén enemigos, que estén cerca tuya. Luego está demoler, ¿vale? De demoler está hecho para romper torres, ¿vale? Hasta la runa de demoler, que está hecha para romper torres. Y esto está vinculado más a si vas a lo mejor en línea con Pantheon. Que vas en línea con Pantheon y quieres ser un poco más tanque y no quieres llevarte electrocutar o conquistador, por ejemplo, que es una runa que también se puede llevar. Pues a lo mejor te pones demoler. Te pones reverber acción y luego demoler. Y en cuanto llegues a la torre enemiga, paa, le das de hostias y la rompes antes. En cambio, si vas jungla con estas runas, se suele pillar fuente de vida. Porque tras el que diga reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. Los campeones aliados que ataquen a los enemigos marcados se curarán un 5 más un 1% de tu vida máxima a lo largo de 2 segundos. Por eso mismo esta runa está más vinculada al Pantheon Tanque. De ahí está reverbestimiento de huesos para aguantar mucho más. Sobrecrecimiento, para terminar aguantando mucho más. Y luego inspiración, tónico de distorsión. Consume una poción o una galleta con un 50% de restauración de vida o maná de forma inmediata. Esto se suele utilizar más si vas en línea, evidentemente. Si vas jungla, en vez de esta te puedes pillar perficacia cósmica. Que te da reducción de enfriamiento. En cambio, se pilla tónico de distorsión temporal si vas en línea. ¿Por qué? Porque se suele empezar en línea con una poción que se llama poción de corrupción, si no me equivoco. Al más aquí en España. En Latinoamérica creo que es diferente. Y luego está un momento oportuno. Comienza la partida con un cronómetro. Y cuando pasan 10 minutos terminas teniendo ese cronómetro. Lo puedes terminar utilizando porque tenerlo tienes pero no puedes utilizar hasta pasos 10 minutos. Y lo que hace es que te hace de oro. Y no te puede ni tocar. Te hace ser invulnerable. Ni ningún aliado te puede tocar. Ni tú puedes hacer nada. Ni ningún enemigo te puede tocar tampoco. Así que ni las torres tan siquiera enemigas. Y luego lo bueno es que reduce el enfriamiento del reloj de la arena de Zonias. Que no se utiliza con él. Protector Petrio, que sí se utiliza con él. Y Ángel de la Guarda, que también se utiliza con él. Por eso mismo se suele utilizar estas runas con una build que luego comentaré. Luego velocidad de ataque, fuerza de atable y defensa. Ahora si te toca contra una y tal defensa y tal. Si hay defensa que llega armadura. Si hay mucho AP y resistencia mágica. Pero vamos, se suele pillar armadura. Y luego bueno, estas son otras runas con pateón. Siempre puedes probar con conquistador, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia, salvo de la sangre, caza de arbolaz. Que además te curas y demás con estas secundarias. Pero vamos, esta página de runas sinceramente antes rentaba bastante más que ahora. Vale, estos son los objetos más utilizados en meta actual con pateón. Vale, vamos a empezar porque esto es un poquillo medio complejo. Empezamos con jungla, vale. Esta es la win en jungla. Tengo luego una para línea y una para el pateón que os dije, el defensivo. Vale, empezamos con talima de cazador y de ahí la poción reutilizable. De ahí se mejora encantamiento del guerrero. Y de ahí se suele pillar la puta movilidad. Esto es para correr más. Entras muy rápido en línea. Y gracias a las runas que os comenté de brujería, las secundarias, pues corréis una bestialidad, una salvajada. ¿Qué pasa? Si el equipo de Naimo tiene mucho CC, o sea, si tienes aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio de forma, inmovilización. Lo que hace es que estas botas es que dure menos el efecto, un 30% menos. Además de que te da resistencia mágica. Pero vamos, yo os aconsejo empezar con esta. Luego ya, más en mi lead game, pues a lo mejor si podéis vender estas botas y compraros las otras que os he dicho. De ahí vamos a la cuchilla negra, que es esta aquí. Te da vida, daño, reducción al enfriamiento, encima un 20%, que está bastante bien. Y lo bueno es que la pasiva, ya como pasiva, al infligir daño físico a un campeón enemigo, la cuchilla reduce su armadura un 4% durante 6 segundos y se acumula un máximo de 6 veces hasta llegar a un 24%. Y gracias a Panteón es muy fácil acumular todas estas acumulaciones por el hecho de que es que es meterse al campeón, torre, le tira todo y en 0, ya tienes la pasiva que se entera. Luego está la pasiva única que se llama rabia. Infligir daño físico, otorga un 20% de velocidad de movimiento durante 2 segundos, corres aún más. Después está el ángel de la guarda, que además de que es la hostia, por el tema pasiva, que morís, revivís, ni más ni menos, a los 4 segundos. Y lo bueno que tiene, bueno, te da daño, te da armadura, y esto va muy bien con las runas, la runa que os comenté antes, la de la reducción de enfriamiento. De ahí vamos con coracer muerto, objeto que a mí me encanta con Panteón, te da vida, te da armadura, vale, aguantas un huevo. Y lo bueno es que mientras te mueves vas acumulando impulso, lo comenta tu velocidad de movimiento hasta 60 puntos a las 100 acumulaciones, así que pues corres aún más. Y lo bueno es que los ataques básicos se infligen uno de daño por acumulación de impulso, y gastan todas las acumulaciones cuando golpeas. Así que, pues, es muy fácil. Con el máximo de acumulaciones, si el ataque antes cuerpo a cuerpo, que sí, Panteón, también ralentiza el objetivo un 50%. Así que intentad siempre utilizar la coraza del muerto para ralentizar al enemigo. A lo mejor os podéis guardar la W, la ralentizáis, y le deis algún que otro básico. ¿Qué hace flash? Tiréis la W. En vez de utilizar la W y darle el básico, porque entonces la ralentización de coraza del muerto, de la pasiva golpe aplastante, no la aprovechas. Luego está el rastro espiritual, 450 de vida, 55 de resistencia mágica, 100% de regeneración de vida básica, es un huevo. Reacción de enfriamiento, más enfriamiento aún, perfecto. Y la pasiva buena que aumenta un 30% toda la curación recibida. Luego está para línea, si juegas con Panteón de Línea, pues sí con Poción de Corrupción, que es como se suele empezar, con las botas que os dije antes. Y luego con Filo Fantasma de Yohumu, de ahí Filo de la Noche, que lo bueno que tiene Filo de la Noche es que analiza durante un segundo para obtener el escudo de hechizo que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Tú le das, esperas un segundo, te puedes mover mientras, esperas un segundo, pum, y se te pone una especie como de escudo. Es como una especie como de pasiva, como la de Panteón, pero si una síndra te tira lo mejor el empujón, en plan para intentar empujarte, pues no te hace nada. Se destruye el escudo que tienes puesto, pero no te hace absolutamente nada, vamos, que ni te hace daño, ni te hace el efecto de esa propia habilidad. Es un ítem que la gente del subestima está bastante bien, además te da daño y te da letalidad, así que oye, bueno, está mal. Luego, que se me olvidó decir, el Filo Fantasma de Yohumu está bastante bien por el tema pasiva, porque ya de por sí tienes 40 velocidad de movimiento fuera de combate, que es un huevo, y encima otorgas un más 20% de velocidad de movimiento durante 6 segundos al activarla, que son 6 segundos, que es bastante. Luego está el Ángel de la Guardia de la Guardia, que os lo expliqué antes, Colibro de Estera, que te da vida, obtienes un 50% del daño básico como daño de ataque adicional, lo cual está bastante bien. Luego lo bueno que tiene la pasiva es que al recibir de 400 a 1800 de daño, según el nivel, en unos 5 segundos, tienes un escudo. Esto está bastante bien, porque lo que suele pasar es que la gente cree que te va a matar, te va a matar, y de repente, pa, aparece un escudo de nada, que es el salvavidas este, y te proteges más. Y luego está Furia Estera, que es lo que pone abajo. Cuando este salvavidas se activa, o sea, cuando te bajan muchísima vida y tal, es más grande, paces un chogaz, y ¿qué pasa? Que tu fuerza aumenta y obtienes un 30% de tenacidad durante 8 segundos. La tenacidad es lo que os conté antes, ¿vale? Reduce todo tipo de atordillamiento, ralentización, provocación, miedo de silencio, cedera, cambio de forma y movilización. Y de ahí tenemos ya el Filoscuro de Tractor. Daño, reducción de enfriamiento, letalidad, y lo bueno es que si detectas un guardián de un básico lo rompes, que tú pasas y hay un guardián oculto, pum, lo ves, le sale un ojito, y con un solo básico no tienes que darle 3, con un solo básico lo destruyes. Y luego tiene acechado no turno, después de no ser visto durante al menos un segundo, tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo, inflige 30-150 de daño físico adicional, y lo ralentiza un 99% durante 0,25 segundos. Y luego esta es la Will Defensiva, ¿vale? Esta es un poco extraña. Yo sinceramente la probé una vez, y no está nada mal, te estás en la risa, pareces un support, porque vas con redención, y vas con objetos como Medanin de Solari, que le da un escudo a todos, redención que cura a los aliados, ¿no? Que estén dentro del círculo de la activa de este objeto. Luego está el Petro, que te da madura resistencia mágica, si hay varios enemigos cerca, obtienes más de ello. Luego está la activa, que cuando le das aumenta un 40% el tamaño del campeón, pero reduce el daño infligido, o sea, si quitas menos, pero matas más. Esta es tanque 100%, gracias al molé de cenizas, en vez de pillarte un encantamiento guerrero, pues farmeas bastante más rápido, aunque para dejar que no hay dentro de jungla. Luego tienes también la Ángel Guardián, en sí esta build es bastante... se está utilizando mucho, es de las más utilizadas, sobre todo en el alto, y no es coña. Podéis probarla y me dejéis en los comentarios qué tal y eso. Pero bueno, quitando eso, está la build que más se utiliza, ¿vale? En jungla, y luego en línea, esta es la build que más se suele utilizar. Que a lo mejor luego hay APs en el equipo, o te ha tocado contra un AP Malmortius. Que te ha tocado un AP en el equipo enemigo, pues te pillas este objeto, Fouce de Malmortius, que te da resistencia mágica y la payita al salvavidas. A recibir daño mágico, que rebusca tu vida por el 30%, o toma un escudo que absorbe, tatatata, de daño mágico. Estos son campeones que van mal contra el Panteón y contra los que Panteón va bien. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía, ha sido un placer, espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, si os gustó like, si no os gustó dislike, dejadme en el canal de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo. Y por nada más chicos, un placer, y hasta el siguiente.